Ya estamos en comunicación telefónica con Nacho Andraca porque APSET, que es la Agrupación de Proveedores de Servicios de Eventos de Tandil, bueno, hicieron una presentación, un petitorio y se reunieron con el Intendente. Nacho, ¿cómo estás? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola chicas, ¿cómo están? Buen día. Buenos días. Bueno, queriendo conocer por estas horas si finalmente se le ha dado lugar al petitorio y cómo ha sido el diálogo que mantuvieron con el jefe comunal. Bueno, por suerte nos pudieron atender después de un largo proceso recorrido y bueno, nos vamos con varias tareas para hacer, con buenas noticias, todas alentadoras, por supuesto con los recaudos necesarios porque no nos olvidamos de que la pandemia está y no ha llegado a Tandil, pero bueno, anda circulando cerca. Lo que se plantea son dos partes, lo que es el petitorio en este momento, por un lado la parte de una propuesta y ver cómo podemos empezar a destrabar o empezar a rehabilitar algunas actividades dentro del mundo, la clasificación de los distintos tipos de reuniones que nuestro sector tiene. en concreto lo que hemos conversado dejamos abierta una mesa de diálogo donde vamos a empezar a juntarnos y a acercarle proyectos de los distintos representados con aquellas reuniones, ya sean sociales o corporativas, que obviamente no sean fiestas, no sean festejos, que no sean ejemplos de esos, hay varios, puede llegar a ser un encuentro empresarial, es decir, un lanzamiento de un nuevo producto como un vehículo, puede ser en lo social un civil o un cumpleaños de alguna persona que quiera festejar de cierto modo un encuentro familiar, obviamente todo regido bajo protocolo y la fiscalización, en este caso lo que propusimos es que haya, obviamente la propuesta primero que sea aprobada, primero aprobada por la mesa que vamos a conformar a partir ya de esta semana y que hoy se va a ir tratando cada reunión en particular que se presente y una vez que sea aprobado va a estar la dirección de habilitaciones y de inspección fiscalizando junto con esta dirección, comisión directiva, y bueno, obviamente que no vamos a realizar encuentros con multitudinarios, solamente de lo que ya está sucediendo, de 10 o algunas más personas, eso se va a ir charlando en función del tipo de reunión que propongamos. Eso por un lado que para nosotros es muy alejador, a lo mejor por ahí parece poco, pero bueno, ya empieza a marcarnos que empezamos a ver un poco la luz en este túnel que lo veíamos interminable, como para empezar, obviamente siempre exento de que no haya contagio a nivel local. Seguro. Ignacio, respecto a esto que decías, digamos, teniendo en cuenta cómo se daría la reapertura, hablás de pequeños eventos que no tengan que ver con grandes fiestas, pero ¿ustedes hablan de exceder estas 10 personas o no? Porque 10 para cualquier evento es muy poco. No, 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 no. Estamos solicitando, obviamente, exceder de ese número, siempre que las condiciones estén dadas en cuanto a la dimensión del espacio, al tipo de tratamiento de reunión que estemos hablando. Obviamente todo esto es por el tema del control y del funcionamiento correcto, de distanciamiento y demás que debe ocurrir. Lo que acordamos es que en inicio ya no habían otorgado las habilitaciones comerciales para que las oficinas y los salones habilitados puedan empezar a comercializar eventos a futuro. Por ese mismo decreto, aquellas personas que estén habilitadas, ya sea su oficina o sus salones, van a ser quienes puedan comercializar este tipo de reuniones. Ajá. Eventos a futuro, cuando se habla futuro, ¿cuál es la proyección? El futuro es ya, de hecho, este viernes vamos a tener ya el primer encuentro con Teruye, Pizani y la comisión como para empezar a tratar algunos eventos puntuales, como para ir empezando a ver qué podemos empezar a generar. Sí, digamos que en los restaurantes, como para atrasar un paralelismo, se puede ocupar el 50% de la capacidad permitida, ¿no? O sea, sería algo similar con todos los distanciamientos. Claro, creo que el paralelismo más correcto o más similar a nuestra actividad hoy, de las habilitadas, es el restaurante. Entonces, dentro de lo de la análisis y evaluación que vamos a hacer, obviamente que va a estar el 50% en juego, digamos, del espacio para habilitar, que eso obviamente en muchos va a ser más de 10 personas, obviamente. También se va a trabajar sobre una limitante, porque imagínate que hay espacios que estamos hablando de que pueden albergar hoy habilitados con normalidad alrededor de 600 personas, 300 personas obviamente quizás sepan que eso es inviable, hoy no. Pero bueno, a algunos obviamente les va a servir, a otros no tanto, como está pasando hoy en los restaurantes, en la actividad turística. Claro. Nacho, eso por un lado que, bueno, se vislumbra un poco de luz, como vos decías. ¿Qué pasa en cuanto a lo financiero, no? El tema de alquileres, luz, bueno, todo lo que tiene que ver con lo económico. A través de, ya nos habían enviado una prórroga de todas las tasas municipales de una prórroga de 6 meses. Lo que nos dejaron claro y que nos da un poco más de tranquilidad, es que eso va, obviamente que no se va a condonar la deuda municipal, pero sí hasta que no tengamos una real dimensión de que esto ya se puede, digamos, volver a trabajar de forma normal. Va a correr eso, pero después se va a hacer una estratificación y se va a dar tratamiento particular a cada uno de los prestadores que estén a través de APSED. Por ejemplo, hay gente que va, digamos, que va a encuadrar en cierta actividad por sus ingresos y demás que va a tener que reformular. Lo que sí sabemos hoy es que no va a correr el interés, no va a haber moratorias, no va a haber moras, digo, en este tiempo, pero sí que nos quedemos tranquilos que no estamos pensando en esas deudas y cuando llegue el momento oportuno vamos a cada uno a presentarnos de forma ordenada, obviamente a través nuestro, para restablecer cómo eso va a pagar, cómo lo vamos a poder pagar. Nacho, estamos hablando de, les recordamos a la gente que estamos hablando con Nacho Andraca, perdón, integrante de APSED. No solamente había hoy en este reclamo, el mediodía, que se presentaron de forma pacífica como para vislumbrar la situación, hay muchos también prestadores en los que se incluyen, bueno, fotógrafos, cantantes, se sabe si es... Decoradores, salón, DJ, sonido, organizadores de eventos, salones, catering, somos un montón. De hecho, hoy vinieron de forma pacífica de un comportamiento impecable, hubo más de 100 personas acá esperando nuestros resultados para que se los podamos comunicar y que asentamos el apoyo y el acompañamiento, digamos, de todo el trabajo que estamos realizando. Bueno, eso también a nosotros nos pone contentos que, bueno, que todo el esfuerzo que estamos realizando es para un grupo grande, más allá, digamos, de que afecta a muchas familias, pero bueno, eso también da un poco de, deja de entrever que hay mucha gente con necesidad y que, bueno, que está apoyando eso que estamos... Ignacio, a ver, nos decías que se van a juntar para programar cómo van a ser, digamos, las fechas de ahora en más, ¿no?, esta posibilidad de generar algún evento. ¿Qué pasó con las que ya estaban programadas, por ahí, señadas y pautadas en noviembre, diciembre de este año? La realidad es que esas fechas se van a seguir reprogramando para fin de año sin una certeza real. No la tenemos nosotros, no la tiene el gobierno local, no la tiene el gobierno nacional, ni provincial tampoco. Pero lo que sí sabemos es que esto es día a día, ¿no?, las decisiones, pero sí lo que se está haciendo a nivel general, al menos en Tandil, estamos reprogramando para fin de año, con una cláusula en muchos casos, y otros también charlando, obviamente, acá en los sociales mucho, se conocen bastante en las comercializaciones, que si eso no llegara a ocurrir, porque sigue el tema de la pandemia, deberemos evaluar otras fechas para el año 2021. Hoy no sabemos, digamos, cuándo vamos a volver a hacer una fiesta o un evento masivo. Se habla para noviembre y diciembre como primera fecha inicial. Y de ahí, veremos para adelante qué es lo que ocurre. Ojalá, ojalá sea lo más pronto posible. Ojalá. Nacho, te queremos agradecer. Y por último, bueno, ¿para cuándo quedó un próximo encuentro allí con la gente del municipio? Tenemos que coordinarlo mediante los representantes, seguramente hablemos con Terucci para combinarlo, pero ya que vamos para antes de fin de semana, vamos a estar analizando algunos tipos de encuentros que ya tenemos solicitados y, bueno, que nuestros representantes también nos van a ir haciendo llegar como para poder poner análisis. Bien. Bien, Ignacio, muchísimas gracias por esta comunicación colaborada y con el canal de la ecuación, muy amable. No, gracias a ustedes por siempre estar al tanto y acompañándonos en esta dura lucha. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Ignacio Andraca, bueno, representando a APSET. Así es, el sector de eventos. Exactamente, eventos, catering, fotografía, cantantes, bueno, todo lo que... Conlleva, lógico, es muchísimo. Es muchísimo, es muchísimo. Uno por ahí no lo piensa, pero la verdad que es muchísimo. El que hace el vestido, el que maquilla, zapatos, mantelería. Sí, sí, el que te decora, bueno. Piesa, los mozos. Los mozos, tal cual. Se le da trabajo a muchísima, muchísima gente. Sí.